Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Cruel y desviado de todos te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, bendiga tu caridad Y además que no es lo mismo amar a que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste el corazón No vuelvas a apostar Hoy mi corazón sufre por amor ¿Quién me va a pensar? ¿Quién me lo iba a decir? Que por amor yo fuera a sufrir Hoy mi corazón sufre por amor ¿Quién me va a pensar? Es un amor tan inmenso que brota Que hasta locura provoca Hoy mi corazón sufre por amor ¿Quién me va a pensar? Cuando se siente un amor como el mío Se quiere la vera Me equivocaste, te enamoraste Me equivocaste, te enamoraste Me equivocaste, te enamoraste Me equivocaste, te enamoraste Hoy mi corazón sufre por amor ¿Quién me va a pensar? ¿Y dónde es tan orgullo? ¿Y dónde es tan coraje? Hoy mi corazón sufre por amor ¿Quién me va a pensar? Por esa mujer Hoy te has vuelto loco Enamorado, ilusionado Enamorado, ilusionado Hoy mi corazón sufre por amor ¿Quién me va a pensar? Y ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy mi corazón sufre por amor ¿Quién me va a pensar? Qué lindo es el amor No lo puedes negar Hoy mi corazón sufre por amor ¿Quién me va a pensar? Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Enamorado Hoy mi corazón sufre por amor 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 Hoy mi corazón sufre por amor